¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Jafo y el día de hoy les quiero compartir un lugar, bueno, les quiero enseñar un lugar que está en Playa Bonfil, que se llama Restaurant Mocambo, Mocambo, está aquí en Playa Bonfil. Ahorita aquí, por aquí dejamos el carro, venimos con la familia y les quiero enseñar lo que vamos a estar comiendo, cómo está el lugar, para ver si ustedes se animan a venir aquí a Playa Bonfil, vamos a estar haciendo unas notitas también por aquí, está muy chido la neta y vamos a hacer algunas aéreas, vamos a estar les mostrando todo lo que hay por aquí en Playa Bonfil, así que acompáñenme, vámonos. Playa Bonfil Playa Bonfil Playa Bonfil Playa Bonfil Y miren, aquí en Playa Bonfil hay como una pequeña costerita, que le podríamos decir así, y el Restaurant Mocambo está a un costado de El Dorado y también está Playa Bruja, se llama un restaurante que está aquí, pero vamos a ver qué tal está el Mocambo. Playa Bonfil 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 Y vamos a ver que esta ideal para venir y disfrutar de está maravillosa y Cause funciona, y se trata está ideal para venir y disfrutar de esta maravillosa playa. Popfil Playa Bonfil Vamos a seguir mostracéndoles unickets un poquito, vamos hacer algunas notas y vamos hacer algunas aéreas, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Todos a todos a comer, Camilita! ¡Gracias! 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 Y bueno, banda, ya les mostré un poquito de lo que es este restaurante, que también creo que tiene unas habitaciones, en el frente, para pasar aquí la noche, está muy chido la verdad, está rico sobre todo, nosotros nos comimos unas... unos sopes, pescadillas, bueno eran de pulpo, está todo muy muy rico, porque es recién hecho, y es todo hecho a mano, tortillas a mano, el pescado a la talla está exquisito, como ustedes ya vieron la preparación, y bueno espero que les haya gustado, en este videíto anda, vamos a seguir tomando algunas fotitos, y vamos a aprovechar el atardecer, para hacer algunas otras tomas, y nos vamos a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!